Soy Josué Camacho y me uno a esta gran fiesta de cumpleaños 22 de TeleSantiago Quiero felicitar a su personal técnico, a los presentadores por esa labor tan importante que realizan a diario para tener bien informado a nuestra ciudad y a nuestro departamento Que Dios y la Virgen les siga dando muchos éxitos en esta labor que desempeñan Gracias por ver el video